Ahora creo que me va a reiniciar todos los puntos, pero bueno, no pasa nada. Es que los puntos están puestos porque supone que cada cuatro carreras pensaba yo que cambiarían, pero no. Lo puse mal. El coche dorado no lo mostré cuando me pasé el este. Hay que conseguir una estrella en todos los torneos. Y en uno no conseguí estrella, lo volví a hacer para que me lo dieran. Pero yo quería coger el funky coche de pandillero. Que mola un montón. Y esto es jugársela demasiado. Voy a coger unas ruedas más ligeras. Con alguna aceleración a ser posible. Es que las ruedas pequeñas quedan fatal. Las de madera. ¿Por qué no? Ah, puedo botar. He entrado en la carrera y todo. Pues random. La calidad siempre es lo más importante. Siempre. Siempre, 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 siempre. 100% de las veces. Se ha debido salir más gente. A lo mejor más gente está cambiando de personaje. Y por eso me da tiempo a entrar. Ahora tenemos a Peach de Oro Rosa, el personaje favorito de todo el mundo. ¿Por qué? O sea, que necesidad había de meter a Peach de Oro Rosa. A ver. Ahora estamos con el mono. Con el mono no podemos perder. Me he cogido al mono al final, ¿verdad? No lo estoy flipando. Bien. Míralo. Se han cogido al UGWi. No sé yo la combinación de coche y ruedas y personaje súper pesado. ¿Qué tal me va a funcionar? Pero bueno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Soy un mono. Me encantan las poses. Es que porque no lo había visto, las poses del mono son las mejores. No puedo creer que a Wario y a Wall-Lio le han puesto poses tan genéricas. Bueno, Wall-Lio tiene alguna un poco rara, pero... Y al mono le han puesto las mejores poses del juego con diferencia. O sea, son ridículas. Molan un montón. Aunque solamente en coche. En moto le quitan la pose. Esta. Esa pose es la mejor de todo el juego. Me imagino mucha gente cogiendo ese mono nada más que por esa pose. Es que, ya digo, cuando te coges al mono ya es difícil cambiar. Es un show. Como van a sacar DLC de... Como van a sacar DLC de... De Mercedes, lo cual es un poco ridículo. Imagino que hay esperanzas de que haya DLCs para este juego. Supongo, en el juego este del Mario Golf de 3DS, han o están sacando DLCs. A mí me gustaría ver a Diddy Kong. Diddy Kong, ¿por qué no lo han sacado en este juego? Lleva saliendo... Una buena temporada. Desde el Mario Kart Double Dash, ¿no? ¿Ha estado Diddy Kong? Sí, creo que sí. Diddy Kong. En el Mario Kart Wii estaba, que alguien me lo diga. Pero me parece que estaba. Diddy Kong... No sé por qué no lo meten. Mola Diddy Kong. Me mola más Diddy Kong que Donkey Kong. Aunque en este juego, la verdad, lo voy a tener difícil. Porque las poses de Donkey Kong son demasiado. El coche... La buena noticia es que parece estar funcionando. Ahora, los enemigos creo que se han perdido en algún vórtice espaciotemporal. ¿Dónde estáis, gente? El mono se aburre aquí delante. No mandéis las conchas azules, de todas formas. Será broma. Soy el número uno cogiendo los objetos y las monedas. No sé si os habéis dado cuenta. Las cojo todas y nunca me salto ninguna. Nunca, nunca, jamás. Como por ejemplo ahí. Bien. Por fin. Que coger diez monedas se supone que te da más velocidad. Y tal. Y no estaría de más. Las monedas son buenas y te desbloquean cosas. Era... Ya iba sin... Bueno. En Mario Kart 7 volvieron a meter las monedas. Pero... Como mecánica funcionan bien. Lo han cambiado un poco de la mecánica que tenían en la Super Nintendo. Pero coger monedas siempre es divertido. Y hace que la gente se pase por otras rutas que no suele pasarse. Nada más que por el ansia de las monedas. Las monedas son buenas. Las monedas están bien. A ver... Buenas posiciones. Por lo menos Pitch de Oro Rosa nos ha llevado muchos puntos. Con eso debemos considerar una victoria para la humanidad en contra de las máquinas. Esto nos valdrá para nuestros esfuerzos contra las máquinas cuando eventualmente, irremediablemente, se rebelen contra nosotros. Prado, Rosquilla 3. Sí, por favor. Buen trabajo, muchachos. Hemos derrotado... No Curro Jiménez se ha ido. ¿Por qué? Eh, mira. Ah, no. Se ha ido para volver por la izquierda. Le gusta más el ángulo. Ese es su ángulo bueno. Prefiere venir por la derecha. Ahí estaba. Estaba para elegir el send de arcoiris. No me había dado cuenta. Eh, estamos más gente. Ah, el otro Alejandro, no Curro Jiménez, se ha vuelto a unir también, vale. Estupendo. Estamos... La verdad es que por ahora parece que solo tengo cinco personas. Ya digo, uniros a la cosa esa es una cosa donde se puede unir. Por ahora los domingos haremos esto. Eh... No sé si en el chat... Intento leer el chat, pero comprenderéis que es un poco complicado. Ya digo. No puedo tener ojos para el mono y sus múltiples poses ridículas y el chat a la vez. Así que... Eh... Intento tener un poco en cuenta el chat, pero... Va a ser un poco difícil, complicado. Si hay alguien más con Wii U y el Mario Kart 8 que se una a la cosa esa de ahí, cuanto más gente, mejor. Más gente puede ver las poses del mono. Al fin y al cabo todo se reduce al mono. Que parte de que te quedes quieto, Ludwig von Kupa, no has entendido. ¿Ves? Ese mono está bien, pero es inferior porque no va en coche. El mono en moto no funciona porque no tiene la pose de flexionar los músculos. Es para lo único que importa. O sea, me da igual las estadísticas, me da igual todo. Aunque bueno, el coche esté súper funky. Y la verdad es que... Au. Eh... Se va a mi soporte más. ¿A dónde vais, gente? Quedaos aquí un poco. Solo quiero que seamos amigos. Venid. No os alejéis tanto. Voy décimo. ¿Qué mierda de objeto? Oh, bien. Algo medianamente bueno. Me parece bien. Caso quiere decir que el coche está bien y el mono está bien. Es la combinación. Así es como supongo que tienes que jugar el juego. Montado en el coche de discoteca y con el mono haciendo flexiones al ritmo de la música. Es de la forma que Nintendo pretendía que jugarse al juego. Lo de la personalización es toda una excusa. Este es el único coche y este es el único personaje existente. Espero por Dios que la combinación sea buena. O sea, la combinación de mono montado en el coche de discoteca sea buena. Que sea la típica combinación que se ponga de moda. Igual que eventualmente pasa. En el Mario Kart 7 nada más que ves gente montado en no sé qué coche. No recuerdo qué coche era. Pero había varias combinaciones clave, digamos. Que es como esto es muy bueno y se lo coge todo el mundo online. ¿Por qué ha ganado Peach de Oro Rosa? Vamos a ver. No hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. ¿No veis que es una T3000 de esta? Me va ganando en puntos y todo. Es una vergüenza. Pero digo, el mono montado en la discoteca ambulante tiene que ser una combinación que se ponga de moda. Tenemos que luchar todos como... Tenemos que unirnos todos para hacer que eso sea algo que ocurra. Creo que voy a votar aleatorio. No soy especialmente fan de esas partidas. No soy así. ¿Por qué tiro las cosas en el peor momento? Me he tomado atajo. Ahora ya digo, si va mal esto... Vuestra conexión de internet. Yo no puedo hacer nada. Porque veo mucha gente quejándose de la calidad y me he comido una concha por vuestra culpa. Así que me debéis una tercera posición. Desconsideraos que sois malas personas y todo eso. No puedo hacer nada para bajar la calidad. Porque Twitch son así de nazis y no dejan bajar la calidad. Y podemos dejar ya la puñetera discusión porque no va a llevar a ninguna parte. No vais a hacer que de repente el live stream os vaya mejor. Si tenéis mala conexión, os va a ir mal. Ya está. Si es que no hay otra cosa. Vale, eso no ha querido saltar y casi me cuesta la victoria. Muerte desde el aire. Bien, 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 bien. Todo mi apoyo para el que haya lanzado esa concha azul. Ahora, va ganando Larry y eso ya está un poco más feo. No ha querido derrapar el mono. Algún tipo de protesta. ¿Dónde se ha ido Larry? ¿Dónde está? Larry le ha debido a un ataque al corazón o algo y ha desaparecido la faz de la tierra. Gracias a después... ¡No! La última vuelta es el momento de activar el imán de objetos. Todos para mí. Wow. No voy a poder ni siquiera coger el atajo porque he girado súper bien. Dejarlo ya. Ya vale. Por favor. Es más, no. Buena idea. Bien, bien por el del rayo. Quitad. Dejarme solo. No, no vengáis. Vale. A ver, no, 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 no. Un momento, un momento, un momento. ¿Cómo que sin excusas? No, la excusa es poner la calidad que tiene que ir. Si puedes en el próximo loja 700, por favor, sin excusas. ¿Qué excusas? ¿Estoy poniendo excusas para poner más calidad en los vídeos? ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿os oís escribir a veces? No tiene sentido. Pongo la calidad que pongo y la llevo poniendo siempre. Si no te va, no te va. No podrás verlo bien. Ya está. No es excusa. Es lo que hay. Otro circuito, Mario. Pero no tiene sentido. No tiene sentido. Ya. Está puesto mi live stream como las recomendaciones de Twitch. No puedo ponerlo de ninguna otra manera. Así que si no te va, no te va. Si tuviera lo de la calidad que lo podéis elegir, la calidad de verlo, vale. Pero no es una opción que me den. No puedo ponerlo de otra forma. No hay otra forma de hacer el live stream. No hay otra forma. Nunca me acuerdo. Siempre hago lo mismo. Siempre rebotan en el puñetero cartel. Dejar paso al mono. No hay otra forma. Bueno, por favor, tirármelo todo a mí, bueno, vale, no puedo remontar, no pasa nada. Tenía que haberme guardado el turbo para haberme cogido la parte de volar, pero no va a hacer falta eventualmente. La tercera posición podría ser peor, podría ser peor, pero bueno, ¿cuarto? Ese estaba detrás mío, juego, ese estaba detrás mío, el lag es lo que tiene de vez en cuando, estoy jugando con la Wii U por Wi-Fi, no me va a ir perfecto, tengo que pensar en comprarme el cable adaptador este de, bueno, lo tengo pensado, lo que pasa es que no he podido y no me llega el cable hasta esta habitación. Tengo que ponerme la Wii U por cable, va a ser una idea, va a ser una inversión de futuro me parece a mí. Creo que voy a hacer una partida más y voy a cambiar a otro personaje, quiero usar a Wario. El mono, el mono ya está bien. Pitch de oro rosa todavía. Aún podría hasta ganar. Ojalá hubieran metido otro personaje que no Pitch de oro rosa, me parece rellenar un hueco por rellenarlo. Claro que tampoco, no les ha costado nada hacer el personaje porque literalmente es Pitch recoloreada, o sea, no les cuesta absolutamente nada de nada. Uf, arriesgado. Espérate, el 3 de Spartan este que no me había fijado está utilizando el coche de caballos, ni siquiera lo tengo desbloqueado, aunque no es excusa. ¿A qué se le ocurre? Buah, mierda. O sea, el coche de caballos está puesto como broma, no es realmente necesario utilizarlo. No me gusta esa concha. Vale, mejor. El mono sigue dando saltos. Vale, me he despistado. El mono sigue dando saltos de forma aleatoria, me lo parecerá más que a mí. ¿Qué demonios? ¿Hay alguna ventaja por utilizar moto y ponerse a dar saltos como un imbécil? Porque cosas más raras se habrán visto, o debe ser alguna cosa de la conexión que hace como que el personaje de saltos. No sé, pero se me va a la cabeza. Mira, una concha azul que no es para mí. Estoy totalmente de acuerdo. Bien, vale. Esto ha sido bastante suerte. No me suele ocurrir. Así que lo aprovecharé. Hasta que venga el rayo y me los quite sin poder utilizarlo si lo lamente. ¡Ajá! Ahora es que ha sido bastante folla. Estoy súper orgulloso. Ha sido toda habilidad. No ha tenido nada que ver. Mono Power. Vale, voy a seguirme de esta carrera y voy a... Vamos a empezar otra ronda más. Pero quiero cambiar de personaje porque me ha dado por ahí. Te digo, utilizar siempre hay unos personajes un poco repetitivos. Quiero algo de variedad. En la vida. ¡Ajá!